Mi nombre es Esperanza Santiago Sarabia y el México que yo quiero o que en el futuro quiero para mis hijos también es de que no haya violencia, de que haya trabajos mejores pagados, de que haya un gobierno que nos interese por el pueblo de México y que todos seamos iguales, que ya no haya también más machismo sobre todo y que las mujeres seamos iguales. Que las mujeres sean valientes, trabajadoras y esforzadas, es lo que más me gustaría.